Estás viendo Baby First en YouTube. Pinto colores, tengo esa virtud. Hago milagros, naranja y azul. Vi el morado y en uvas pensé. El verde me inspira y una forma pinté. Pienso en la fresa, la pinto bien roja. El sol amarillo, como algunas rosas. Amo los colores, son lo mejor. Te invito a jugar, a pintar con color. ¡Piti el pincel! Hola, soy Piti, el pincel. Me encanta pintar usando diferentes colores como el... Rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul y el morado. ¿Cuál es tu color favorito, Piti? ¿Mi favorito? No tengo un color favorito. Me gustan todos. Escojo el color según lo que desee pintar. ¿Y qué te gustaría pintar? Mmm... Hoy me gustaría pintar... ¡Una oruga! ¿Qué color debería usar para pintar una peluda oruga? ¡Verde! ¡Verde! Hoy pintaré con verde y comenzaré pintando una oruga. ¡Las orugas verdes peludas me dan cosquillas! ¿Qué más puedo pintar con verde? ¿Verde? ¡Ya sé! ¡Deliciosos guisantes! ¡Mmm! Estos son mis vegetales favoritos. ¡Los guisantes son deliciosos y divertidos! ¡Puedo usar el verde para pintar bellas hojas! ¡Vean esto! ¡Vean las bellas hojas verdes! ¡Vean las bellas hojas verdes! ¿Saben qué más puedo pintar con verde? ¡Medias! ¡Para mantenerte calentito! Estas medias mantendrán calientes y cómodos tus piecitos. ¡Hoy pinté con verde! ¡Hice una oruga verde y peluda! ¡Unos sabrosos guisantes! ¡Unas bellas hojas! ¡Y unas cómodas medias! ¡Apuesto a que hallarás más cosas para pintar con verde! ¡Pintar colores me hace muy bien! ¡Me gustan todos! ¡Y a ti también! ¡Adiós!